Estamos hablando de homicidio acá, porque independientemente de que la chica... La nena muera del susto, fue provocado ese susto. Totalmente. Está bien, el abogado de los motochos roba, decir, bueno, no quisieron matarla, quisieron robar, pero la consecuencia es esta. Pero yo coincido con Chiche que este es el límite. Un límite. No, Argentina no tiene... Y no lo va a hacer. Perdón, ¿quieren que les diga qué es lo que siento? ¿Ustedes creen que tiene límite realmente? La inseguridad. La verdad es que hasta ganas de llorar me dan casos como esto, pero ¿quieren que les diga? Argentina no tiene límites. Toda la semana, todos los meses... Anita, esto es un límite. En dos meses estamos contando otro límite más. Otro límite más que cruzaron. Debería ser un límite. ¿Cuántos están hablando de inseguridad? ¿Cuántos están hablando de medidas teniendo en cuenta que el domingo... También habíamos dicho que era un límite el caso de Máximo Jerez, que era un límite el chiquito que balearon en la cabeza cuando iba a comprar una pizza con el padre. ¿Y cuántos límites? Son límites que después trajeré... Ahí está el tema. Pero esto debía ser un límite. Para la gente, Chiche. ¿Cuál debería ser la medida? No, bueno, igual en ningún caso termina siendo bisagra. La medida que debiera estar hablando el gobernador de esto, ¿ok? No nosotros. Esto debiera ser un escándalo nacional. No, igual Chiche, dale tiempo porque la gente seguramente no se va a quedar tranquila en sus casas. Esto, como vos decís, es algo aberrante. La nena de 11 años, que fue el objeto del robo. Yo iba a decir, bueno, no era el objeto del robo. El objeto del robo fue la nena de 11 años y la mataron. Es la impunidad y el no importarles absolutamente nada. Porque como decía Gustavo recién... La violencia con que lo hace. Yo le decía recién a Gustavo y yo lo escuchaba. ¿Qué puede tener una nena de 11 años? La mochila con los útiles. A los sumos, a los pibes tienen un celular viejo porque los padres quieren comunicarte y saber dónde está. Entonces, chicos, ya hay impunidad y no hay códigos. No importa. Porque también pasa con los abuelos esto. Ahora, yo digo, los motochorros no tienen hijos. Los abuelos... Los motochorros, Chiche, no tienen hijos. No tienen hijos. No les importa nada. No, familia tienen que tener. Me acuerdo cuando Gijelmo Moreno en un momento dijo, bueno, si van a afanar, si van a chorear, por lo menos tengan códigos. No les roban a los abuelos. Gustavo, no hay más códigos. En mi época... Es una falta de lectura de la delincuencia y de la delincuencia juvenil. No hay códigos. El que delinque no tiene códigos. Pero en mi época te robaban la bicicleta playera. Y en mi época tuvimos que dejar de usar la bicicleta. Pero una cosa es la muerte. Sofi, el límite es la muerte. A ver si lo entendés. Uno puede entender... O es la violencia, Chiche, con la que se roba. Por eso te estoy diciendo. Pero ten en cuenta que esta es... La agarraron de los pies. Que este es el límite. Como la vida de ellos no vale nada. La tuya vale menos. Bueno, hay que ver. ¿Por qué no vale nada también? Una nena de 11 años. Esperen, esperen. No nos movamos de ahí como ese Chiche. Es una nena de 11 años. Bueno, Ana, sí hay que movernos porque hay que analizar. Esto va más allá. Ningún político nos habla de medidas. Es muy probable que tengan antecedentes. Sí, todos dicen que van a combatir la inseguridad. ¿Cómo el problema? Pero sí pasa lo mismo. A ver, hay presos con domiciliaria, con tovillera y salieron y mataron. El auto va de apoyo, ¿eh? El auto va de apoyo. Mariot, es que si el auto va de apoyo, perdón. El auto va de apoyo. ¿Va de apoyo o quiere chocar a los... No, no, el auto va de apoyo porque se pone adelante de la moto. Es una polémica importante. Yo estaba analizando eso que plantean ustedes. Yo ese auto lo veo muy raro. Perdónenme que lo diga así. No, va a cerrar para cerrar, para ayudar al motochorro. Y otro detalle importante. Cuando se escapan los delincuentes que un hombre sale en defensa de la chica que es de morena, fíjense que el delincuente que va de acompañante esgrime la mano así. Evidentemente tenía un arma también. Estaban armados. No, es parte de los chorros. Fíjense que el motochorro que va atrás, cuando la persona hasta lo corre, esgrime la mano así. Fernando, ¿ves que hace... Ahora quiero que vean eso. Ahí, ahí, fíjense bien. Y va de apoyo, ¿ves que vean apoyo? Es de apoyo. Es de apoyo, para mí es de apoyo. Ahora miren cuando lo corre el hombre, miren que lo corre. ¿Ven que lo corre? Esgrime, fíjense que se da vuelta y le pone la mano así. Para mí es un arma lo que tiene. Ahí, para mí es de apoyo. El motochorro acompañante. El auto va de apoyo. El auto, si no fuera de apoyo... Un auto con no sé cuántos tipos adentro, si uno solo o varios, porque no se alcanza a ver. Es el motochorro para robar a una nena. Más dos motochorros para robar a una nena de 11 años. Porque son unas ratas. Porque son delincuentes ratas. No son delincuentes sofisticados esto. Estos son ratas. Perdón que lo diga así y el lenguaje que uso, que no es el adecuado. Son ratas. Estos son ratas. Son asesinos. No, no, pero ratas digo para robarle a cualquiera. Después el resultado es otro, digo. Para robarle a cualquiera. La nena se levantó para ir al colegio y ellos vendrían de gira, pasado de la noche. Pero no sé qué pretender. Ni siquiera son delincuentes. Estos delincuentes son tipos que roban pesados. No, ni siquiera eso. Y además quieren indignarse más. Seguramente esto ya venía pasando. Totalmente. Porque las madres, los padres, yo recuerdo que cubrimos un móvil en Lomas de Zamora donde pedían seguridad tan fuerte para no caminar y sufrir hechos violentos. Hace rato que vienen robando a los chicos a la salida o a la entrada del colegio. Les roban los celulares porque muchos papás les compran un celular viejo. Para ver el video de Morena. Y por eso, por eso, y por eso, en muchos colegios, en la cercanía, ¿te acordás que empezaron a poner corredores seguros? Es lo que decía Tamara recién. Los corredores seguros, pero digo una cosa. Pero ¿cuánto funcionó? ¿Vos lo ves en el corredor ahí? ¿Qué corredores? En algunos corredores. ¿Qué estás llamando a ver? En la ciudad de Buenos Aires sí. Pero, a ver, este es un chiste. Hay que ver. Bueno, pero tienen que hablar los políticos. Por eso está bien que Chiche esté llamando. No sé cuándo ocurrió, pero quiero pensar que en breve vamos a tener declaraciones al respecto, ¿no? De todo el ala política, porque es grave, en serio. Y también, si no hay una respuesta, la gente va a salir a la calle. ¿Cuál sería la respuesta igual? ¿Cuál sería la medida? Ya debían estar presos los motoyorros. ¿Qué se sabe del auto o de la moto, Marote? Justamente, están analizando todo. Yo lo que no quiero tampoco es que... A ver, un minuto. Como padre me duele y me entristece profundamente que una nena de Lanús que tenía toda la vida por delante haya sido otra víctima fatal de la delincuencia en nuestra provincia. Otra familia destruida y todo un barrio conmocionado. Esta mañana en Villa Yardino... Llámeme la clave, chico, de Lanús, por favor. Yo no tengo el teléfono. O a Grindetti, llamémoslo, por favor. Esta mañana en Villa Yardino, en Lanús Oeste, Morena, de tan solo 11 años de edad, fue abordada por dos motochorros cuando estaba por ingresar a la escuela Alma Fuerte, quienes le robaron de manera violenta sus pertenencias. Cuando los malvivientes le sustraen el teléfono celular, le ocasionan un golpe en la cabeza que la deja inconsciente. Y se ve en el video como queda inconsciente la nena. La ambulancia del SAME la intenta reanimar en el lugar y la traslada en estado crítico al Hospital Evita, donde fallece 20 minutos después de haber ingresado. Y ahí tenés el video. Y ahí tenés la indignación de la gente. No importa dónde pasó. Lo que importa es qué pasó y no tiene que pasar más en ningún lado. Chandy, ponete en lugar de estos padres. Sale la nena al colegio, te la vuelven en un cajón. En 20 minutos, en media hora, te destruye la vida, te destruye una familia. 11 años criando con amor a tu hija para que en dos minutos termine, como vos decís, en un cajón, tirada en el piso. Discúlpenme, si una nena de 11 años que muere de esta manera a manos de motochorros no es un límite... Es un límite. Bueno, listo. Entonces, chicos, cerremos la puerta con llave. No, lo que te digo es que debiera ser una bisagra. Pero desgraciadamente... Para la política, Chiche. Para la política, para la seguridad, para todos. La política está en su mundo, está cerrando campaña. Justamente. Elecciones del domingo. Ayer a la noche, estoy con Grite, y con Grite dice que Lanús es un lugar seguro. ¿Por qué te lo dijo? Porque yo lo estaba viendo por las cámaras que pusieron. Sí, tenía mil cámaras. No, 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 espera, 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 Chiche, espera, espera, espera. Esperá. Porque hay cosas en donde nosotros, en un determinado momento, en un determinado límite, tenemos que decir, basta. Sí, basta. Una persona no puede decir que un municipio es seguro. Esperá, lo dice Anabela, que es media tarada. Diez horas después. Esperá, esperá, esperá. Asesinaron a una nena de 11 años. Si en realidad creen que es un lugar seguro, estamos en un grave problema, señores. O las cámaras y patrulleros, dijo. Para mí no lo creen, para mí no es un eslogan de campaña, porque también el jefe... No, pero no, no caigamos, no, esperá, esperá, Tami, no caigamos, hay una nena de 12 años. Te pido, por favor, no hagamos política, no hagamos política. No, no, esto es política. Pero hablemos de... Esto es política, esto es justicia, esto es todo. Un detalle importante, más, digo, la muerte indigna y mucho, pero los vecinos están súper indignados, ¿saben por qué? Porque hace una semana que vienen reportando. Que en esa zona, en esas calles, ahí, y acá lo tengo, en esas calles, no digo que son los mismos delincuentes, pero estaban robando constantemente. Recién lo decía Tamara, seguramente no es la primera vez que lo hacen y seguramente es de algún asentamiento cercano, del barrio, y lo venían denunciando. No importa si son los mismos o no, yo hablo de la zona. Esa zona los vecinos la venían reportando hace una semana, por lo menos, que había una ola de robos importantes. Y esa es la indignación, porque no se hizo nada para evitar esto. Ahora, yo pregunto una cosa. Comunicado de Diego Kravitz. Sí, lo acabamos de ver. Es el que dimos recién, Chiche. Espero que esté acompañando a la familia, ¿no? Es el mismo. Ah, no, es el mismo, es el mismo. Igual más allá de los comunicados. Intendente a cargo y además ministro de seguridad. A ver si te atiende Bernie por ahí. Pero más allá de los comunicados, espero que en este momento haya algún funcionario de alto rango acompañando a la familia, ¿no? Pidiéndole disculpas por la vida de su hija. Lo mínimo que pueden hacer, más allá de que sacar comunicados y tweets y todo lo que estamos acostumbrados. Está bien, bueno, pero también hay que ver. Pero si los vecinos ya sabían, porque teniendo en cuenta las denuncias que yo pretendería. No, pero lo mínimo. Las denuncias que nos decían. Igual todas las policías no dependen de él tampoco, no caigamos sobre alguien. No, pero pará. Él lo dice claro en el comunicado. Nuestra provincia no es el único lugar donde hay inseguridad. No, no. No, no, no. Esto se convierte en un grito de todo el país, ¿eh? Es que es cadena nacional. Debiera ser cadena nacional esto. Es terrible. Es una nena de 11 años, muchachos. Hay, el grito desgarrador de esa mamá es y ver como la nena, ver como morena con 11 años se le desvanece al vecino en los brazos. No, 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 por Dios. Esto no es agenda, ¿no? Perdón, esto no es la agenda de la gente, ¿no? No. No es la agenda de la gente. No importa. Para los políticos no. A ver, caminan con los barrios abrazando gente, pasan por ese hospital en donde los trabajadores cobran miseria y no les importa. Pero a mí me parece que es momento de hablar de responsables, Marote. Porque si los vecinos venían denunciando que en esta cuadra este robo se venía realizando, digo, el intendente, pregunto, ¿no está para escuchar los reclamos de los vecinos, por lo menos? Y yo creo que el intendente tendría que haber elevado la queja al Ministerio de Seguridad, que es el encargado de la seguridad. Porque a ver, más allá que el intendente se ocurre ahí, esto es función del ministro de seguridad. No puede elevar la queja al ministerio. Puede elevarla, pero el ministerio de seguridad es el responsable. Tiene policía local, tiene policía local. Pero la responsabilidad es del ministerio de seguridad. Saben lo que nadie está hablando. Hay una ley escrita y hay una ley no escrita. Los chorros también tienen ley. Y esto es leistroso hasta para los chorros. ¿Qué ley? No tienen ley, no tienen nada. No, no, no tienen ley, no tienen código. No tienen nada. No hay código. Lo que estoy diciendo... Es claro lo que digo, Charlie, ¿cómo no tienen ley? En esto, en esto... Esto, nunca en la historia de la Argentina pasó la degradación que hay incluso entre los propios delincuentes. Pero te voy a explicar una cosa. Pero degradación de la vida, chiché. El razonamiento del chorro es este. Mi vida no vale nada. Por eso salgo a hacer esto, mi vida no vale nada. La tuya vale menos. Pero ¿sabés qué pasa? No sé si me entiendes. Ese es el código. ¿Resolvés el mundo, chiché? No, no, no. Sí, pero coincido. No vale nada la vida de ellos. Entonces, preguntémonos por qué están... No hablen juntos, por favor, chicos. Pero hay que resolver eso que dice Chiché. Si la vida del delincuente no vale nada. La de una nena de 11 años, mucho menos. Sofía, Sofía. No cometía este crimen, no llegaba vivo al penal. Perdón. Los propios presos lo mataban. Perdón, no te equivoques. Lo voy a decir con totalidad. Mataron a un chico de 4 años, hace pocos años. 4 años. Iba a comprar pizza con el papá y le pegaron un tiro. Exactamente. 4 años. No es lo mismo. Sí, pero ¿saben cuál es el...? No, 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 es que explicarles eso. No es lo mismo. Fueron a robar al padre. Sí. Y lo matan al nene. Acá fueron a robar a una nena de 11 años. ¿Y por qué no lo matan, decís ahora? Digo, si vas a ser tan grudo, ¿por qué no lo matan ahora? ¿En qué sentido no lo matan? Que no lo matan los presos cuando llegan a la cárcel. ¿Vas a ver cuando salgan? ¿Vas a ver lo que le espera, Sofía? ¿Vas a ver cuando estos muchachos lo salgan? Porque después van a un pabellón donde están los factores. Ya tendrán que estar presos, detenidos. No, igual se ponen. ¿Cómo se conciben mujeres? ¿No, no, no. ¿A eso nos importa, Ernesto? Hay un detalle importante. Chicos, a ver, esperen. De uno, de uno. Vamos a hacer un detalle importante. A ver, lo que dice Ernesto, más allá de esto, hay una situación y es real. Me voy a desviar un poquito del foco de la nena de Morena. Hoy lo que está pasando entre los delincuentes están los delincuentes con antigüedad, los delincuentes más viejos, que no permiten este tipo de cosas. Pero al no permitirlo, estos delincuentes se le plantan en la jerga callejera y se matan a balazos entre ellos. Y los delincuentes más grandes sufren la irrespetuosidad, por así decirlo, en la jerga de estos. Entonces, estos pibes, estos delincuentes, con armas, no les importa nada. Le pegan un tiro al delincuente grande, al con código y al sin código. Y pasa esto por eso. Gastón, menciona algo con respecto a lo que decía recién Ernesto. Pero, ¿sabes qué? Cada vez más precoz también la delincuencia, Ernesto, que antes no sucedía. Quizás los que mataron a la nena tienen 16 años, 15, 17, no 30 o 40. No, es probable, no. Y es una generación de chorros muy distinta de hace 20 años. Y hay una palabra solo, Gustavo, y hay una palabra solo a que lo define. ¿Sabes cuál es la droga? Paco, pastabase. No la droga, no es solo la droga. Porque una cosa es cocaína, marihuana y no es apología. El Paco y la pastabase los destruyen dos meses, estos pibes. Pero, preguntémonos si no hace falta educación en esta semana. También. Perdón, me voy, chicas. Pero pasa por lo que dice Chiche. Si la vida del delincuente no pasa solo por la droga, no tiene precio. Digo, la vida de ellos no les importa. Mucho menos la de una nena, la de un hombre, la de un anciano, la de un jubilado. No les importa. Limitarlo a una problemática. Mi vida no vale, la tuya vale menos. Pero, Chiche, pará, pará, pará. Estoy jugado, esa es la verdad. La verdad, ¿por qué estás jugado? Paren, paren, paren. Porque si no, decimos, Chica, siempre pasó esto. Siempre pasó que a los chorros no les importó la vida. Obvio. Pero lo que ocurre es que ahora han quebrado todos los límites y los límites tienen que ver con que antes, antes, era muy difícil que vos encontrara. Lo sabe, Marote vio años y años de crónica policial. Sí. Años y años. Análisis de la delincuencia, cero, entonces. Porque si vos pensás que a un delincuente le vamos a pedir que sea condescendiente con vos cuando te va a robar, entonces no sé. No, 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 planteamos otra realidad, Tamara. ¿Querés que te diga algo para que se entienda? Antiguamente, el delincuente, para ir a robar, tomaba cocaína para tomar valentía para agarrar un arma. Hoy se droga todo el día y va a robar con drogado. Estamos hablando de una sociedad desmembrada, Marote, Ernesto. Me esperan un minuto, porque lo tengo a Agustín Valladares, que es precandidato a intendente justamente de Lanús. Yo te veía, Agustín, cuando estabas detrás de cámara, y te veía tu rostro. ¿Me podés explicar un poco esto? O sea, te lo pregunto como precandidato a intendente. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Una nena de 11 años, asesinada por motochorros. ¿Cómo lo analizás esto? Difícil analizar, porque ahora la verdad lo que tenemos son sentimientos de mucha bronca, de mucha impotencia. Podría ser mi hija. Mi hija va a una escuela pública de Lanús también. Y esto sucede. No quiero politiquear sobre esta cuestión tan reciente, la verdad. Pero hace un par de días estuve aquí mismo en el piso. Estuve aquí mismo en el piso y me la pasé hablando de la seguridad de Lanús. Tenemos un grave problema. Sobre todo el tema de escuelas. Corredores escolares sería una gran manera de poder garantizar los ingresos y los egresos. En las primarias se agregó una nueva una hora más. Eso hace que los chicos salgan antes, salgan más temprano. Y sobre todo en estas épocas es de noche, está oscuro. Necesitamos presencia policial para poder garantizar esto. Esto no debería ser un límite, como hablábamos. No, no, totalmente. Esto debería ser una bisagra. Y esto tiene que exceder las miradas políticas, las miradas ideológicas. Hace 20 minutos que con Chiche estamos llamando con el celular a los responsables, a las autoridades. No nos atiende nadie. Porque espera. ¿Te atiende, Bernie? No te atiende, Bernie. Hace semanas que los vecinos venían denunciando esta cuadra, que los robos se realizaban. Entonces sí tenemos que hablar de responsables y sí es política esto. Sí, sí, sin ninguna duda la responsabilidad es política. La responsabilidad es política. Yo estuve, ahí está muy cerca la plaza Sadop, que es los alrededores de la primaria 60. Estuve hace tres días con los vecinos. Las demandas recurrentes, la seguridad, la inseguridad la sufrimos todos. Pero los barrios más alejados del centro, es donde menos presencia policial hay, donde menos herramientas tienen los propios vecinos para poder defenderse o mitigar el delito. Entonces ahí necesitamos mucho, pero mucho Estado. Agustín, hay que también laburar con la justicia. Sin duda. Hay que laburar con la justicia. Porque ¿sabés qué pasa? Vos fijate, una moto, dos motochorros, un auto de apoyo para una nena de tan solo 11 años de edad. ¿De qué estamos hablando? Y después estos tipos entran por una puerta, como decís vos, salen por otra y viva la jura. Sí, esperá, esperá, hay que ver si cuando los detengan no aparecen antecedentes y que tienen una libertad condicional o que se entraron... Sí, esperá un poquito, porque a veces lo sabemos. No es tan difícil organizarlo. Los horarios de ingreso a un colegio son entre las 7 y media y las 8 y media de la mañana. Digo, no tenés muchas franjas en cuanto al horario. No, pero... Digo, si los vecinos lo venían... ¿Sabés cuál es el reclamo? A ver, el reclamo de los vecinos en materia de seguridad. Vos en economía, en política, podés ir de un lado, del otro, frente de todo, juntos por el cambio. Pero los vecinos en materia de seguridad, ¿sabés lo que piden? Que los políticos se unan, que dejen de lado sus diferencias. Pero no es si se unen o no se unen los políticos, esto no tiene ninguna importancia. No, sí que tiene que ver, porque vos... No, por ejemplo... No, pero está bien, ¿y cómo lo hacés? ¿A quién le importa si se unen? No, a vos no, pero al vecino sí, ¿sabés por qué? Porque el ANUS... Andá a decirle a los padres... No, el ANUS maneja un partido político y en la gobernación maneja otro partido político, ¿Vos te crees que a los padres de la chiquita de esta le importa que... A los padres no, a ver, Chiche, no te hablo con el resultado opuesto. Bueno, tú sé qué estás hablando. Te estoy hablando de antes de esto. Respetemos la muerte de una chica de 11 años. ¿Sabés lo que quiere la gente? Pero respetemos la muerte del asesinato de una chica de 11 años. Estoy respetando al chiche. No, no, no estás equivocado. Me importa un tipo. A la gente le importa tres carajos la política. Lo que quiere decir... Entonces con más razón, ¿qué me importa si están unidos? La interesa de acá, por ejemplo... A ver, por favor, Marote, te pido por favor no editorialices. No, Chiche, no estoy editorializando. Por favor, te pido que no es editorializando. No es editorializando. Mirá si a los padres de esta chiquita le importa. A la interesa, los vecinos a la interesa... Pero deja de discutir porque estás diciendo pavada. No, no estoy diciendo pavada. A mí no me interesa que se hubiera. La gente quiere patrulleros, quiere seguridad. Por favor. La gente quiere seguridad. Entonces, ¿qué estás hablando de la unión de los políticos? Y son dos partidos políticos distintos y se tiran los perros unos al otro. Y a la gente no le interesa eso. No quiere saber nada por la pandemia. Es un escándalo de la chiquita asesinada de 11 años. Obvio, obvio que es un escándalo, claro que es un escándalo. Pero esto es el resultado de la impericia. Por favor, para este silencio. Por favor, para este silencio. Acá el problema es que ¿cuánto venimos marcando todo esto? ¿Cuánto hace que venimos marcando? O sea, ¿qué tenemos que esperar a que fue una nena de 11 años para que nos indignemos? También me indigno cuando es una persona de 40 años que le pasa lo mismo. Pero con una nena de 11 años, es como que duele más. No, Charlie, ¿sabés lo que pasa? Que es terrible, ¿sabés por qué? Porque esto no es nada más que duele más, que claramente lo tenés. Rompe todos los códigos morales. Exacto. Destruye incluso aquellos que disputan, porque hay que decirlo con toda claridad, incluso aquellos que son delincuentes, tienen un código de ética, porque si no, no podés laburar. Si vos no entendés lo que te digo, esto no es lo que digo, pero es así. Agustín, cuando vos caminás a Martín, vos caminás a Martín, ¿no? La luz. La luz, perdón, que estás haciendo justamente esta campaña. ¿Qué te dice la gente? Inseguridad, sobre todo inseguridad. ¿Número uno? Es el mayor problema, sin ninguna duda es el mayor problema. Yo recuerdo a Julián Álvarez en su momento, que es una lista contraria a la tuya, pero es de la Unión por la Patria, que hablaba de que en realidad los delincuentes venían de otras localidades y que la luz en realidad era como un corredero de la delincuencia. ¿Vos coincidís con eso? Son las dos cosas. La verdad es que tenemos delincuentes en nuestra ciudad y también vienen de las ciudades limítrofes. Para eso necesitamos, por supuesto, tener un buen trabajo en los retenes policiales, en las posibles vías de escape. Pero lo que respecta a las escuelas, a ver, el municipio de Saiza, por ejemplo, que es un municipio que trabaja muy bien en materia de seguridad, estadísticamente eso se ve, los rondines de la Secretaría de Seguridad Municipal, de las fuerzas de seguridad municipal, parten de las escuelas, porque lo que priorizan son justamente los corredores escolares. ¿Pero entonces qué pasa? ¿No nos copiamos de los que laburan bien? No, no, acá no hay. ¿No nos copiamos de los que laburan bien? Vos vas a una escuela a la mañana y no hay ni un efectivo policial, no hay presencia policial. Por supuesto que necesitamos también un sofisticado centro monitoreo, inteligencia criminal, articulación con la Secretaría de Seguridad de los municipios vecinos. Pero fundamentalmente lo que resuelve el delito acá y en cualquier lugar del mundo es la presencia policial. Y en la NUS no tenemos patrullaje. Y el municipio, que se lleva gran parte del presupuesto municipal en materia de seguridad, cuenta con móviles propios de la Secretaría de Seguridad Municipal. Que tienen mil cámaras, señor Alonso, mil cámaras. Y agregaron patrulleros. En teoría, en teoría. No, pero me parece muy interesante lo que... Esperá, damos un minuto porque tenemos... La gente opina también, ¿Valeria? ¿Qué tenés? Sí, están llegando varios mensajes. Dice, soy de la NUS, mi nieta va a esa escuela, es una vergüenza. La NUS es tierra de nadie. Venden droga y miran para otro lado. A una cuadra hay dos ventas de drogas y no hacen nada. Hay algo central que dijo Chicha recién. Que dijo, hay mil cámaras. Me parece que es central lo que dijo Chicha. Mil cámaras. Claro, pero... El tema es quien la mira. El problema que hay, ¿sabés cuál es? Me parece que lo estamos hablando un poco los argentinos. Los delincuentes en la Argentina no tienen más miedo. El miedo es el gran organizador de la situación. Porque saben que no pasa nada. Porque saben que no pasa nada. Porque saben que como hay poca presencia policial, no van a perder la vida. Porque su vida no vale nada, Ernesto. Sí que importa, ¿cómo no va a importar? No, no importa. Pará, déjame decir algo. A ver, no importa. Tiene que ver con un trasfondo sociológico, Ernesto. Si interpretamos un poco la delincuencia de la sociología, lo vas a interpretar. Yo estudié eso, no. Pero bueno, ¿por qué justamente no tienen temor a nada? Porque no hay salida, porque no hay futuro. Porque están jugados. Paren, 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 paren. Yo tengo las visiones que ustedes tienen. Pero eso es mucho, lo que gana un policía, lo que le pagan. Ya lo saben. El problema es que acaba de morir una chica de 11 años. ¿Sabés por qué murió esa chica de 11 años? Y de miedo, chiche. ¿Sabés por qué murió esa chica de 11 años? ¿Sabés por qué murió esa chica de 11 años? Porque en la Argentina los chorros no tienen más miedo. Salen a hacer cualquier cosa. No. Hacen cualquier cosa. Sí, sí. Pero es tu lectura. No tienen miedo ni códigos. Agustín, ¿cuánto cobra un policía en Lanús? Un policía, a ver, la municipalidad tiene la Secretaría de Seguridad Municipal, que son los efectivos, por ejemplo, que conducen los patrulleros. Están no más de entre 90.000 y 100.000 pesos. ¿Y los que miran las cámaras de monitoreo? No, mucho menos. Mucho menos. Y de hecho, yo hice un pedido de informes aprobado por el Consejo Deliberante, que nunca me lo respondieron, además de que lo deberían haber hecho, donde planteamos la funcionalidad y la operatividad de las cámaras, la cantidad de trabajadores que tenemos, no fue respondido. Uno habla con los trabajadores municipales. Yo hablo con muchos trabajadores que son los que conducen los patrulleros y nos piden, por favor, que los representados ganan miserias. Agustín, no hagas política en este momento. Agustín, el problema no es lo que hemos pedido. Por favor, seamos respetuosos de la tragedia que acaba de pasar en la Rúz. Soy muy respetuoso. Estoy contestando lo que me preguntaron sobre cuánto ganan los municipales. Está bien, pero está mal hecha la pregunta. Los municipales ganan muy poco. Ganan muy poco. No se puede admitir eso. Pero no hay responsables. En esta concentración está en el asesinato de esta chiquita. Pero hay responsables, chiche. Pero todo tiene que ver con todo, chiche. Todo tiene que ver con todo. Chiche, claro, insisto, insisto, insisto. La ambulancia tardó más de una hora en llegar a la escuela. Es una locura. La ambulancia tardó más de una hora en llegar a la escuela. Bueno, tampoco pará. Yo fui al hospital Evita hace una semana atrás. Hay una sola ambulancia en estado de precariedad. No, pero el sistema de emergencias municipal. El sistema de emergencias municipal. Bueno, está bien, pero también tenemos que preguntarnos cómo funciona la policía, cómo funcionan los hospitales públicos, cómo funciona la educación, que falla en todos los aspectos en la NUS. O sea, me parece que tenemos que analizar, no solamente desde la muerte de esta nena de 11 años, sino cómo no dan respuestas en ninguna de las cuestiones básicas que necesitan los pobladores de la NUS. Es muy difícil ver estas imágenes porque uno se puede poner en el tío de esta nena, en el papá de esta nena, o en la mamá de esta nena, o en el abuelo o los abuelos de esta nena. Sí, obvio. Yo tengo un hijo de 8 años, y vive en Malentina-Vacina. Y bueno, por eso... Vos te pensás que no tengo miedo, yo lo hablábamos recién con Alejandro. ¿Sabés qué pasa? Con Autín, perdón. Nosotros encima lo vemos todos los días. Ahora, Marote. No de una nena de 11 años, como en este caso. Pero vemos todos los días esto. Y la gente no solamente lo vemos, nos los cuenta. Pero qué se sabe del auto, de la moto. El auto lo están investigando, sospechan que es un auto de apoyo. Yo qué digo es esto. No, sospecha no. A ver, no digamos más sospecha, es clarito. No me gusta, firmando porque no lo tengo. Pero esperá, poneme el video a pleno. Vos fijate el video, está la nena en el piso. Miren la secuencia de la moto. Para mí está claro, pero no puedo ser contundente tampoco. Ahora, Agustín, con estas cámaras del municipio, ¿se puede ver el dominio? Sí, así se puede. Algunas no, ¿eh? Yo dudo, yo dije yo. Debería. Sofí, debería. Yo dudo de la capacidad. Seguramente es robado, igual. Yo dudo de la capacidad del sector monitor. Mirá, mirá la moto. Mirá lo que hace el auto. Sí, exacto. El auto va hacia atrás para cubrir al de la moto. Exacto. ¿A quién va a cubrir? Y después avanza. Y avanza paralelo al de la moto. Si este auto no tiene complicidad, entonces yo estoy hablando de otra cosa. Charly, me parece que hay algo muy interesante. Caray, vos pensás que el auto solo es la complicidad, que no hay complicidad a veces en la delincuencia de la policía, de la gente que hace monitoreos. Bueno, pero no, 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 no. No nos metamos en eso. Charly, Charly, algo importante que también Sofía contaba recién y Agustín remarcaba. Muchachos, cuando vos perdiste el miedo, las cámaras de seguridad se sacan selfie los chorros. Sí. Se sacan selfie. Se sacan selfie con las armas. ¿Por qué perder el miedo? Porque el miedo, la única forma de perder el miedo... ¿Por qué lo perdés? Porque tenés gente atrás que te bancas. No, no, la única forma de perder el miedo en la Argentina, miren, se lo voy a decir con toda claridad, la única forma de perder el miedo en la Argentina es que la mayoría de los chorros sepan que cuando cometen estos crímenes, termina su vida. Porque no... Es la única forma de que... Es la única forma. Están jugados, no tienen posibilidades, pero no es que están jugados. A ver, entendamos esto. Hablamos de estar jugados como si... Oye, estamos jugados, que sea lo que Dios quiera. Estos pibes, a ver, para que no entiendan, estos pibes están cooptados por el Paco y la pasta base. En dos meses son zombies, caminando por la calle. No saben ni lo que hacen porque están drogados. Antiguamente, insisto, es lo mismo. El chorro, antes de ir a drogar, tomaba cocaína para tomar valentía para ir a robar con un arma. Hoy no porque están todo el día drogados. Entonces, tienen menos neuronas. Después que uno analiza un médico, a ver, yo no soy médico, una persona con Paco y con pasta base, a ver cómo reacciona y por qué hace esto. Dame un minuto. Agustín, gracias por haber venido. Y espero, espero que se ocupen de esto. Y fundamentalmente con los papás de esta nena. Ya no lo hago, lo vala la seguridad. Me interesaría que vos estés con esta familia ahora. Estamos en contacto con la familia. Quisiera que estés vos. Vamos a exigir y a hacer absolutamente todo para que esto no quede impune, para que haya justicia. Y si soy intendente de mi ciudad, me voy a poner al frente de resolver las políticas de seguridad para que estas cosas no vuelvan a pasar. Te pregunto y te lo pido yo. ¿Vas a la comisaría ahora? Voy a ir. Listo. Voy a ir. Te agradezco mucho. Por favor. Gracias. Es muy difícil. Muy, pero muy difícil esto. Morena tenía 11 años. En el video que estás viendo, los motochorros la arrastran y manotean su mochila. La nena golpea su cabeza en el piso. La atiende el examen en el lugar. A los 20 minutos de ingresar al hospital, fallece. ¿De qué estamos hablando? ¿Una hora tardó la ambulancia, Marote? No, no, según lo que nos decían. Se habla de una de... Agustín dice una fue un poco la culpa de la ambulancia. No, bueno. Ahora. Estamos hablando de que esto no tenía que haber pasado. Esta nena ahora tenía que estar en el colegio, estudiando. Dejémonos de joder. Sí, claro. Esta nena tenía que estar en el colegio. Lo tengo a Daniel Yuse, también precandidato a intendente por Navarro. Navarro renace. Y cuando vos, en tu precandidatura a intendente, ves esto, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? Bueno, yo vengo de una ciudad que es de los contextos rurales de la provincia de Buenos Aires, yendo a 30 kilómetros de acá aproximadamente. Y creo que esto tiene que ver con la consecuencia de... Nosotros tenemos que pensar, los argentinos y los gobiernos que hemos tenido, la responsabilidad que han tenido en esto de amontonarnos en el conurbano y las periferias de las grandes urbes, ¿no? Sí. Que esto ha provocado un enviciamiento de la gente en líneas generales, con la pérdida de valores, con la pérdida de horizontes, y que tiene que ver, obviamente, con el consumo problemático y un montón de factores. Ahora, yo te pregunto, ¿en Navarro no pasa esto? No, en Navarro tenemos algunos hechos de inseguridad, pero no son de esta magnitud. Por ahí son hurtos de menor índole. Pero así se empieza, ¿eh? Pero así se empieza. Pero yo digo que esto, nosotros tenemos que pensar en una Argentina más rural. Tenemos que pensar en que tenemos que sacar esto que ha pasado, esta problemática de amontonarnos. No es solo eso, digo, hay responsables y la política está muy bien. No, obviamente que hay responsabilidad. Pero el tema es pensar en una estrategia a mediano y largo plazo también. No solamente cómo solucionamos los hechos de inseguridad. Porque si no, estos problemas van a seguir ocurriendo. Seguro. A ver, yo quiero enfocarme fundamentalmente en el tema de inseguridad. Porque esto que ha pasado, esto que ha pasado, para nosotros, debería ser un límite, debería ser un acto bisagra, si quieren. Bien, lo tengo a Fernando Moreira, que es precandidato a intendente de San Martín también. Cuando vos ves esto, ¿en qué pensás? Abstraete de San Martín. Hablame de la inseguridad, que es el problema de la gente. No, obviamente que la inseguridad es un grave problema en el Gran Buenos Aires. El amigo de Navarro decía, es otra cosa, es otra realidad. En el Gran Buenos Aires tenemos estos casos permanentemente. Este terminó más grave que muchos otros, que son menos conocidos, obviamente, porque no terminan en una muerte, desgraciadamente. Pero obviamente que es un problema, que es un problema regional, es un problema que no tiene una solución parcial, una solución de un municipio o de otro municipio, sino es un problema general. General, que hace falta políticas macro, políticas de largo plazo, políticas de Estado, donde todos nos pongamos de acuerdo en cómo enfrentar este flagelo y trabajar. ¿Cómo? ¿Cómo? Aprovechar, ¿cómo? Yo obviamente no soy un especialista en seguridad para decir cuál es la solución de un problema tan complejo. No, hay muchos que trabajan por esto. Pero Fernando, ¿sabés cuál es el problema? Acá, específicamente, en este municipio, no quiero enfocarme en el municipio ni en ningún otro. En general, acá hay mil cámaras, mil cámaras. ¿Se entiende? Entonces, a lo que voy es, ¿alcanzan las cámaras? ¿Sirven las cámaras para algo? Porque la nena de 11 años prácticamente murió mirando a la cámara. Yo te pregunto una cosa, Charlie. ¿Las cámaras están puestas al servicio de la delincuencia? ¿O a qué servicio están puestas? Porque la policía muchas veces se utiliza por el municipio para perseguir a determinadas personas. Pero en general, las personas pobres. En este último tiempo, por las personas que estuvieron haciendo pegatinas contra el candidato de turno. Entonces, también tiene que ver con eso, ¿no? Si realmente las cámaras no sirven para perseguir la delincuencia o son utilizadas por el poder de turno para sus intereses. Marote, ¿qué se sabe de las cámaras? A ver, quiero aportarte un detalle. El auto, Charlie, no es un auto de apoyo. Es un auto que intenta atropecharlo. ¿Podemos ver el video de vuelta, por favor? Yo no veo eso. Ahora te lo voy a justificar de acuerdo a lo que ahí piensa la policía. Volvamos de vuelta para atrás en el video. Vas a ver. El auto, en un momento, cuando arranca, lo quiere atropellar al delincuente y le erra. Volvamos de vuelta para atrás. Ahí es cuando se produce el robo. Ahora van a ver. Ahora van a ver. Ya pasó de momento. Volvamos para atrás. Pero es muy difícil involucrarse también. Fíjense, fíjense ahora. Ahí está la moto. Le erra, ven que le erra. Ahora va a marcha atrás para pegar y la moto sube a la vereda. Ven, va a marcha atrás. Esperá, esperá, esperá. Da a marcha atrás, pero frena ahí. Porque la moto sube a la vereda. Tiene razón. Porque la moto sube a la vereda y después lo corre. Debe tener miedo de pisar a Morena. Viste que yo no quiero embestir al de la moto, de verdad. ¿Sabes qué hago? Está bien, pero le erró, le erró. Le erró, Charlie. ¿Qué le erró? Ni sube a la vereda. Le erró, Charlie. Hay una nena muerta de 11 años. Lo que sí tiene sentido. No, sí, tiene sentido. No, tiene sentido porque lo van a descubrir las autoridades policiales. Y la justicia lo van a descubrir. Pero si es un auto de apoyo, es importante porque acá hay otro... No, no lo estoy minimizando. No quiero decir un epíteto. Sí, entiendo. Acá hay otro turro también que está colaborando. De acuerdo, Charlie. No, no, no. Pero pará, pero hay que decirlo, Charlie. Esto se va rápidamente a dilucidar con la investigación criminal. Rápidamente. Es lo primero que se investiga es eso. Perdón, pero bueno, la nena tiene la edad de mi hijo. Tengo 11 años y va también al colegio. Me pongo en la piel de esos padres. Perdón, perdón. No estamos... Ninguno estamos exento a esto, ¿entiendes? 11 años tiene esa nena. Perdón, perdón, me quebré, perdón. Es que todos tenemos... 11 años. Mi hijo tiene 11 años también. Mi nena tiene 9. Y ellos muchas veces quieren ir solo al colegio porque se sienten más grandes. Es una cuestión de chicos. Esta nena no sé si va sola porque quería, porque los padres no podían y encuentra la muerte de los padres. Vamos a ver, cuando nosotros decimos, nos vamos a trabajar y no volvemos, que podemos no volver porque nos pueden matar por un robo. Acá no pensamos en que un hijo se va al colegio y no puede volver porque la mataron, ¿entiendes? Ese es el tema también. Perdón, pero yo nunca me pasó esto. Pero la verdad que llega un momento que decís, basta. Todos tenemos hijos. Una nena de 11 años. Vos tenés hijos... Ernesto tiene hijos. 11 años tiene. ¿La edad de tu nene? ¿La edad de tu nene? 5. 5 años. Va al jardín. Va al jardín. A mí lo que me mata es ese vecino que termina agarrando a Morena cuando se desmaya, ¿no? Que se termina muriendo de miedo. Ella dio lo que tenía. Era una mochila, iba al colegio, era un celular, que seguramente tenía un celular viejo. Un paro cardiorrespiratorio, ¿entiendes? Se termina muriendo de miedo una nena. No es una nena con problemas cardíacos, es una nena que se murió del susto por lo que le pasó. Daniel. Esto puede pasar a cualquiera de nosotros, esto a cualquiera de nuestros hijos. Te pregunto, para los políticos, ¿esto está en la agenda? Lo que pasa es que yo veo que siempre estamos estudiando las consecuencias de algo y nunca nos ponemos a evaluar qué es lo que está pasando verdaderamente en la Argentina. Y yo, como dije hoy, nosotros, políticas públicas erradas de gobiernos de turno, lo que sea, que han provocado que los argentinos tengamos que amontonar. Yo recién venía viajando y la verdad tardé tres horas llegar a Capital por la autopista. Todos a Capital, todos a lo que es el conurbano. No tenemos que pensar en una estrategia de cómo repoblar en los contextos rurales la Argentina, donde teníamos una Argentina donde no había estos vicios, donde había posibilidad de futuro, donde había posibilidad de crecimiento. Bueno, pero esperá, vos hablaste de estrategias, vos hablaste de herramientas. Fernando, te pregunto. Porque hoy estamos evaluando las consecuencias que son la muerte de esta nena, que lo lamentamos todos. Pero yo le pregunto a Fernando, Fernando, cuando vos caminas por la calle, ¿la gente no te dice? ¿Nos están afanando? Obvio. ¿Nos están matando? No, a ver, robando sí, matando son algunos de los casos, pero sí el problema de todos los días es eso, de la inseguridad, es que te pueden robar, que te roban, que hay de todo un poco. ¿Y vos qué les decís? Nosotros, obviamente, que sí nos importa, nos importa desde el principio, invertimos cerca del 10% del presupuesto en temas de seguridad, con cámaras, con patrulleros, con... Es como que no alcanza, ¿no? No, por supuesto, es lo que podemos hacer desde el municipio, además de políticas de urbanización en los barrios más complicados, para que llegue el asfalto, que lleguen las luces, con políticas integrales de más escuelas, más centros juveniles, potenciar los clubes, centros que tienen que ver con el consumo problemático, tenemos, por supuesto, 1.200 cámaras. ¿Sabés cuál es el problema? Bueno, ponemos, desarticulamos con la policía y con... Vos decís, 1.200 cámaras, 240.000 patrulleros, 160.000 efectivos de la UTOI, y es como que sigue pasando lo mismo. No, bueno, está bien. Entonces, hay patas que me parece que no se complementan. Uno tiene que ver con la seguridad, propiamente dicho, cuando hablamos de patrulleros y demás. Y otra cosa, tenemos que hablar con la justicia también, tenemos que hablar de la justicia. Porque si este tipo, mañana, que mató a una nena de 11 años, entra por una puerta y sale por la otra, seguimos la joda. Bueno, recién veíamos la transparente. Néstor Grindetti y Diego Kravitz suspenden la agenda de campaña. El precandidato al gobernador, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Y el precandidato, ¿la suspendieron finalmente, Ernesto? Sí, señor, suspendió la agenda de campaña. Recordemos que se cerraba un acto multitudinario que iba a cerrar Patrizabur y Néstor Grindetti. Si pertenecen al mismo espacio, Diego Kravitz, candidato a intendente de Lanús, lo suspenden en este acto. Lo mínimo que podían hacer. Sí, sí, se solidarizan, obviamente, con la familia. Bueno, y se están reuniendo de forma urgente y se encuentran con los trabajadores del comité de crisis para que la Nación y la provincia den una respuesta y garanticen la seguridad en la zona. Tienen un comité de crisis, qué interesante. Igual, a ver, yo voy a decir algo que surge rápidamente del análisis, que cualquiera puede hacer. En la Argentina hay 59.000 prófugos. Yo te hago una apuesta que algún otro pibe tan prófugo tiene antecedentes penales. Sí, también contá cuánta gente debajo de la línea de indigencia y pobreza. No, no, dejáme terminar y vos eso lo contás vos. No hay problema, ni siquiera discutimos. Pero digo, hay 59.000 prófugos en la Argentina. De esos 59.000 prófugos, muchísimos cometen delitos. Nadie habla de una cosa fundamental. A esa gente que saliera a buscarla, quiere un penal y en el penal no pueden estar porque en los penales no está construido. En la Argentina, si tuviéramos que meter presos... Bueno, empezamos a construir penales. ¿Qué querés que te diga? ¿Para qué? Punto uno. Sí, punto uno. A ver, esa gente que está afuera, como dice, está al servicio de determinados bandas delictivas. Bueno, pero si vos empezás a meter en cana a todos los que están al servicio de... No caen los que están arriba. Los que mandan el servicio, yo no puedo hacer nada porque no tienen mano de obra. Yo le quería preguntar a Morelia, hablaba de la delincuencia en su departamento y además yo le quería preguntar... Acá hay una realidad, acá hay una realidad. ¿Cómo puede ser que haya delincuentes que se dediquen a robar a una nena de 11 años? Ese es el límite. Ya está. Pero hay que preguntarse por qué, Charly. Me preocupaba tanto antes si moría una persona de 40 años o de 80 en un robo, pero una nena de 11 años no, viejo. Pero hay que preguntarse por qué. Ya estamos en una cosa que es tierra de nadie. Y el por qué lo tiene que responder la política, aunque no nos gusta hablar de... No, no, no. Sí, ¿cómo no nos va a responder hoy el por qué la política que mata a una nena de 11 años de miedo? Pare, pare, pare. Porque la vida del delincuente no vale, porque no tiene recursos. Sofí, Sofí. ¿Por qué la vida del delincuente no vale y la del otro vale mucho menos? Entonces la política tiene que responder esto. Y para él también nos tienen que responder los políticos. Hace dos horas que quiero hacer una pregunta, Moreira, déjame la hacer, por favor. Él hablaba de las cámaras y de las personas de seguridad que están a su disposición y demás. Yo lo que digo es que siempre la policía va hacia un solo lugar que es perseguir a determinadas personas. En el municipio, hace unos días, se detuvo una noche entera un militante de otro partido por romper un cartel. Entonces, a ese servicio está la policía de Ollón. Esperá, no lo quiero llevar a la parte ideológica. No lo lleves a la parte ideológica. Sí, porque hay muchos policías que trabajan muy bien. Tenemos un candidato que me pueda responder algo. No, pero tenemos muchos policías que trabajan muy bien. Vos lo que pasa es que no podés ver a la policía. No tiene nada que ver. Se trata de la policía al servicio de determinadas intereses. Bueno, serán malos policías o son delincuentes. Pero hay muy buenos policías también. Entonces, ¿para qué ponemos mil cámaras, 300... Porque acá la política no tiene que dar la respuesta. Porque evidentemente no alcanza, no se da basto. Yo no puedo con la respuesta. Perdón, perdón. Ernesto. Le digo en total sinceridad. Hay un desconocimiento fuerte de lo que es la delincuencia. En la Argentina la delincuencia cambió. En la Argentina no hay más delincuentes profesionales como nosotros conocimos. ¿Qué quiere decir delincuentes profesionales? Personas que cometían, que hacían un cálculo de su vida, un delito, y van a decir, vamos a robar un banco más hasta tanto tiempo en Cana. Vamos a hacer tal cosa, vamos a matar a alguien para cometer un ilícito. Y lo pensaban, lo planificaban. Esta gente, esta gente, muchos, son poliadictos, son personas con graves problemas con el uso de estupefacientes. Pero no es solo eso. Dejame terminar, Sofi, por favor. Sí, es solo eso. ¿Sabés qué es? Es solo eso. Porque cuando arresten estos dos pibes, vas a saber cuando los arresten, porque lo van a agarrar. Dejálos hablar y vas a ver que no tienen... Y vas a ver lo que van a decir. Vas a ver lo que van a decir. Es increíble. Fernando Moreira, gracias por tu presencia aquí. Daniel, ¿te quedás un rato más? Sí. ¿Te quedás un rato más? Gracias, muchas gracias. Sigo indignándome cada vez que veo el video. Sí, claro. Ahora, todavía no hay ningún comunicado, Ernesto, ¿no? Todavía no hay comunicado, pero todavía... Estos chicos, estos, yo te aseguro que son pibes. Son jóvenes. Estos dos pibes están escondidos en alguna de las villas que rodean la capital federal porque saben que en cuanto saquen la cabeza, o la policía, o la pasan horrible con la policía, o la pasan horrible con los otros chorros. Vamos a decir la verdad. Estamos en vivo y en directo, ya en el lugar está Camila Barral. Camila, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo les va? Muy buenos días a todos en el piso. Estamos desde Lanús Oeste, la escuela número 60, Almafuerte, donde muchísimos vecinos, familiares de Morena se acercaron a este lugar bajo el pedido de justicia. Recién acaba de llegar un patrullero, obviamente que la situación se puso muy tensa con la mayoría de las personas presentes en este lugar, porque eso es lo que reclaman, ¿no? Hoy a la mañana no apareció nadie en este lugar para ayudar a Morena. Vamos a hablar con la gente que está presente. A ver, vamos a acercarnos por acá. ¿Cómo les va? Buen día, si así se puede decir. Obviamente es una mera formalidad apoyando a la familia de Morena frente a este pedido de justicia. Esto sucede todos los días. Todos los días nos enteramos de los vecinos de que me intentaron robar, me intentaron corriendo, metiéndose en las casas como pueden, metiéndose en el auto, saliendo rápido. Es cosa de todos los días. ¿La conocían a la nena Morena? No. ¿Sos vecina? ¿Te acercaste frente a este reclamo? Sí. Sí, sí, la verdad que es tristeza porque yo tengo un nene de la misma edad y la verdad que me parte el alma lo que sucedió. Uno piensa que puede ser su propio hijo, ¿no? El que le suceda algo así, va al colegio y obviamente que nadie está exento de que le pase semejante. Tal cual, sí. La verdad que es una impotencia porque no sabemos qué hacer. Pedimos seguridad y que haya más patrulleros en la zona. O sea, mínimo. Mínimo, porque esto no es que sucedió hoy, sucede todos los días. ¿Van a jugar o están molestando en el barrio? Van al colegio. Un derecho. Un lugar súper transitado realmente porque lo estamos observando. En imágenes hay una plaza frente a este colegio. Es decir, donde tendría que haber mayor seguridad, no la ves todos los días. La plaza es también lo mismo. Viene gente mayor a caminar, a correr, le sacan los teléfonos, los revolean con las bolsas, con lo que tienen. Es un desastre. Realmente es un desastre. Acá se tienen que hacer presente todos. Todos, Kicillof, ¿dónde están? O sea, que se hagan cargo. Que se hagan cargo de la zona. Tienen un paredón gigante ahí que está todo abierto. Se van por ese lado. No se meten a buscarlo. La policía ya no quiere hacer nada. Realmente es una ironía porque vos fijate que Grindetti, Camila, Grindetti representa a Patricia Bullrich. Va a ser escandento gobernador por Patricia Bullrich, intendente de Lanús. Y son los que, digamos, representan la teoría de la mano dura. Y increíblemente esto pasa en un distrito que uno tendría que pensar que es más de mano dura. Sí, y bueno, y evidentemente no lo es. No lo es. Evidentemente no lo es. Dale, Cami, dale con la gente. Esta es la escuela donde iba la nena, ¿no? Cami, ¿me escuchás? A ver, estamos escuchando en este caso, sí, a una de las madres de una menor también de 11 años. Me decía que vivió un hecho similar en este último tiempo. Ah, mira. Con su hija. Una vecina del lugar. La criatura venía sola a la escuela a 7 y media de la mañana. Viene una moto, les roba. Hay un auto que quiere interceptar la moto. No logra hacerlo porque dicen que hubo un disparo. La moto sube a la vereda, casi choca a otros nenes que estaban comprando en un negocio de acá cerca. Es decir, suele suceder esto acá. Las motos se están permanentemente robando. Desgraciadamente son menores. La policía los agarra y a las dos horas ellos están sueltos nuevamente. No tenemos seguridad provincial. Estamos desamparados por la policía del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Esto es una vergüenza. Ya hace rato que venimos pidiendo seguridad. Hace rato que el gobierno se tiene que hacer cargo. Diego Craves agarró unos motochorros. Eran menores. Tiene dos demandas a consecuencia de eso. Él tuvo que salir a explicar por qué tenía armas. ¿Usted cree que no es una cuestión, digamos, de la municipalidad en sí, sino que es una cuestión de la justicia? O sea, algo más profundo. Es una cuestión de la justicia. No es nuestro barrio solo el que está abandonado por la seguridad. ¿Dónde está la gente de seguridad? No tenemos patrulleros. Hay dos patrulleros solos en la comisaría. Quinta, que no da abasto a toda la cuadrícula de lo que es Lanús. Camí, dame un minuto porque ya vuelvo con vos ahí. Un minutito dame, nada más. Una tanda muy cortita, ya volvemos. Vení a disfrutar, recorrer, saborear. Elegí Entre Ríos. Estamos cerca. Gobierno de Entre Ríos. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. SILFA. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Nada como una salida en familia, ¿no? Me imagino que quieren irse tranquilos. ¿Y pensaste en Berisur? Nuestros sistemas detectan cada señal de alarma en segundos. Y si es necesario, activamos cero billos. Elegí Cuidar Toda. Elegí Berisur Alarma. Llama al 0800-222-4030 o cálcula online en berisur.com.ar. Personas que protegen personas. Free Buff. Y ahora, proba los nuevos sabores limonada. Se va del pocillo a rica, sana y natural. Es para toda la familia y cuesta menos. El pocillo. Celebrar el Día de la Niñez es parte de tu mundo. Atención, para más reclamos, por favor, esta vez dirigirse a papá. Encontrá los mejores regalos con grandes descuentos y muchas cuotas en sucursales y en musimundo.com. Musimundo, parte de tu mundo. Entre charla y charla, probala en el coche con las chicas. Yo les conté sobre Machu Picchu. ¿Qué fuiste con Chochu? Sí, una experiencia chamánica. ¿Chihuacaniche? No. Es un chihuahua. Luego bacon cheddar macmill de McDonald's. Mucho, muchísimo cheddar cheddar. ¡Y chalea cheddar! El famoso Toddy es ideal para todos. Incluso para telemarketers de apellido Beltrán. Aguárdame un momentito, por favor. Cobral. Gracias por aguardar en línea. ¡Bentrás! Toddy es para Toddy. La que busca a los amigos en el padrón. El que va antes a la casa de pastas. Los que van después. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto, vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Proba Harpik Baños, Sarro y Manchas Difíciles. Superior eliminando sarro y óxido de las diferentes superficies gracias a su fórmula con ácido. El poder de Harpik para todo tu año. Flow Flex es otra manera de vivir Flow. Es series, películas, TV en vivo, música, gaming y deportes al instante. Es activarlo acá, acá o allá. 100% digital. Sin instalación ni deco. Si sos cliente personal, descargá la app de Flow y disfrutá Flow Flex ahora. ¿Usás prótesis dental parcial y pensás que la fijación no es importante? Desde la Confederación Odontológica de la República Argentina tenemos un consejo para vos. Las prótesis parciales crean micromovimientos laterales que afectan a tus dientes naturales y encías. Esto puede estar impactando en tu salud y calidad de vida. Por lo que recomendamos el uso diario de un adhesivo para prótesis dental. Que ayuda a mejorar la fijación y comodidad. Es un consejo de Cora. Hotel Aquí Es. Para disfrutar un encuentro íntimo y privado. Aquí Es. Buenos Aires 2321. Parque Industrial Bursaco. Aquí Es. Nada como una salida en familia. Me imagino que quieren irse tranquilos. ¿Y pensaste en Berisur? Nuestros sistemas detectan cada señal de alarma en segundos. Y si es necesario activamos el ovillo. Elegí Cuidar Toda. Elegí Berisur Alarma. Llama al 0800-222-4030 o calcula online en berisur.com.ar. Personas que protegen personas. Los argentinos somos mandados por naturaleza. Nos mueve una fuerza de voluntad. Y una voz interior que nos dice, ¡Mandate! ¡Mandate seguro con PACAR! El servicio de paquetería e-commerce de correo argentino que multiplica tus ventas. 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a seis pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 705 millones de pesos. Nos están tocando unos días hermosos. Pero la verdad, yo no sé si la idea es descansar o volver más cansado. Él dice que estamos haciendo turismo aventura. A esta altura yo creo que es turismo tortura. Llego al hotel y me tengo que tomar un Iguabanol Max porque me duele todo. Iguabanol Max, rápida acción. El Iguabanol más potente para dolores intensos. Cevada El Pocillo es rica, sana y natural. Es para toda la familia y cuesta menos. El Pocillo. Diarco, Diarco. Para vos y tu familia compras en Diarco. Con precios mayoristas ahorras en Diarco. Las compras del día son en Diarco, Diarco. En cada manzana está Diarco, Diarco. Y ahora, proba los nuevos sabores limonada. ¿Viste, Salma? Qué rico se ven estos granos. Diferentes a todos, pero iguales entre sí. No entiendo. Abuela, yo también quiero. ¿Ves? Así. La Gioconda. Ingredientes autóctonos, sabores gourmet. La Gioconda. Paladares exquisitos desde 1918. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. Como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Proba Parodontax Complete Protection. Los laboratorios argentinos formamos parte de una industria que invierte, investiga y produce medicamentos de calidad para el país y el mundo. Somos una industria que integra la salud, la ciencia y la tecnología de punta. Genera empleos calificados y exportación de productos de alto valor agregado. Silfa. Los laboratorios argentinos. Industria estratégica. Abasto Hotel. Ubicado en el corazón del Abasto, frente al Shopping. Cuenta con 126 habitaciones. Salón para conferencias y eventos. Un hotel cuatro estrellas con gastronomía ecléctica. Y tango argentino en todos sus rincones. Abasto Hotel. Vení a conocernos. El famoso Toddy es ideal para todos. Incluso para personas que hablan al revés. Mmm, ¿ves esa salnazga y guiñate en Marta Lulito? ¿Ves que Lulito? Toddy, es para Toddy's. Nada como una salida en familia, ¿no? Me imagino que quieren irse tranquilos. ¿Y pensaste en Berisur? Nuestros sistemas detectan cada señal de alarma en segundos. Y si es necesario, activamos el ovillo. Elegí Cuidar Todas. Elegí Berisur Alarma. Llama al 0800-222-4030 o cálcula online en berisur.com.ar Personas que protegen personas. Volvemos en vivo y directo ahora rápidamente a la news. Camila. Damián es la persona que se ve en el video que le tira el auto encima a los dos motochorros. Vamos a escuchar qué tiene para eso. Me voy a tomar el semáforo y cuando abre el semáforo salgo y veo que la moto está en la colgada. Y me tiro, quiero tirarle a... no pegarle, pero a cerrarlo. Pero ahora estoy viendo Crónica. Crónica dice que yo te apoyo a los coches, a los chorros. No, no, no. De manera automática a Damián que efectivamente se le estaban... Bueno, estaban intentando robarle en este caso a la moto. Veo que la nena está colgada en la moto. ¿En qué sentido colgada en la moto? Como que está forcejeando. Claro, sí, se ve que está luchando con la mochila. Y ahí tiró el auto encima, pero no pa pegarle, porque estaba nena. Y después retrocedo para atrás para encerrar un poco, se estuvo en arriba de la vereda. No sé si uno... Sí. Tenía unos revólveres por el estilo. Me apunta, que se ve en el video. Y doblan en la esquina. ¿Gritaba algo? ¿Qué pasa que estaba... ¿Era la menor? No. Estaba diciendo que yo estoy de apuesto a los chorros. No. Decía Crónica. Nada que ver. Se lo queremos aclarar, Camille. No, no. Se lo queremos aclarar. Yo se lo quiero aclarar. ¿Puedo intentar aclararlo con usted? Sí, por supuesto. Ahora vamos a cruzarlo para que puedan hablar con él. Pero están otros medios también acá, en este caso hablando con Damián. Dice que le pegaron dos piñas en la panza. No, no, no. Fue el segundo que yo justo me abre el semáforo y cuando veo ya la nena estaba colgada con la moto y luchando con... y ahí fue que se cae y ahí yo ya había pasado. Y cuando voy para la marcha de Ataraca, al verbo encerrar, suben arriba de la vereda, subo y voy a costado de la vereda y ahí ya después hablaron. ¿Llegás a hablar con Morena o algo? Nada. Después justo volví un poco y estaba otro señor que pidió que le ayuden y este... Pero estaba, o sea, no la vi que estaba de invadencia, estaba media mareada. ¿La viste caer al piso o se golpeó fuerte? No, no, eso no lo vi. ¿Llamó a la ambulancia? ¿Quién llama? ¿El golpe? ¿Qué llegaste a ver? ¿Solamente el opción de segundos? Porque yo ya había pasado. Cuando se ve que la nena se cae, yo ya había pasado. Y por eso fue que volví a Machatará para pegarle, para encerrarlo. ¿Quién llama la ambulancia? No, no sé, yo ya me había ido. ¿Vecino? Sí, sí, ya me... O el colegio, no sé, ya me había ido. Hay vecinos que dicen que esta moto ya la habían reconocido, que ya venía robando en el barrio. ¿Vos la viste? Todos los días, todos los días. Todos los días están robando acá. ¿Esa moto todos los días? Andan robando. Se ve ronzoso. Mi hija se va a la facultad, va a trabajar y tiene que estar todo el día y acompañándola. A las dos de la tarde, cuando vienen a las nueve y siempre así. Pasan las motos que te roban, es un kilo. ¿Vos tomás la decisión de llevar todos los días a tu nena al colegio por eso mismo, por los hechos de inseguridad que hay en la noche? A veces que sí y a veces que va la compañera hasta la parada del colectivo, pero igual, estamos ahí, con miedo. Realmente cuestión de segundos, pero ¿qué sentiste en ese momento donde viste toda esa secuencia, la nena de la misma edad que tu hija? No sé, fue instinto, bueno, quise a ver si podía ayudar un poco, pero hasta ahí nomás llegué. Ya más nada, no pude. O sea, lo que tuve me alcance. Y después, cuando sube arriba de la vereda, se ve que, no sé si tenía revólver o apretilo, pero se ve que me apuntaban con algo. ¿Pensaste en algún momento que podía ser tu hija la que estaba, en este caso, debatiéndose entre la vida y la muerte con los delincuentes? Obvio, obvio, sí, sí. Tengo mi nena también, tiene 16, pero yo no sé qué haría en ese momento. ¿Tiene que dar el auto? No, ya recién la había dejado. ¿Hablaste con ella? No, todavía no, todavía no salió en el colegio. ¿Hablaste con otros padres del colegio? ¿Cómo están todos con los colegios? Está mi señora en el grupo del colegio, pero sí. ¿Concurre al mismo colegio tu hija de Morena? No, 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 es el Mariano Moreno que está acá. ¿Cómo se sintió Cami cuando escuchó la noticia? Y yo la primera vez le dije sí, yo acá en el 60. Bien, ¿en el momento no se dio cuenta usted que había perdido la vida, en este caso Morena, se entera con posterioridad? No, 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 ni idea. Pero más viene para decir eso, que están diciendo que era coche de apoyo y no, nada que ver. Por eso quiero hablar con él, Cami. Por bloquear el avance de la moto para que... Vamos a intentar hablar con él, pero lo que pasa es que hay otros medios. Dame un minuto, Damián, por favor, te voy a cruzar. Ahí está, ahí lo estamos escuchando. Damián, Damián. Hola. Hola, buen día. Soy Carlos Álvarez. Yo fui el que dije que cuando veíamos las imágenes parecía que el auto era un auto de apoyo. Ahora que vos estás corroborando eso, yo personalmente te estoy pidiendo disculpas por lo que dije, pero lo dije yo. ¿Y sabés por qué? Muchas gracias. Porque en el video veo, en el video veo esa maniobra que vos haces que parecía como que estaba resguardando la moto. Hay que estar en ese momento. Hay que estar en ese momento. Es verdad, tenés razón. Hay que estar en ese momento para ver cómo uno reacciona. Exactamente. Por eso te pido disculpas. Nada más. Te pido sinceramente disculpas. Porque después están diciendo que, no, yo que soy le tiro lo paso para arriba. Y la nena que, o sea, hay que pensar un poco dos veces las cosas que se dicen. Exactamente. Al contrario, Damián, al contrario, te involucraste, intentaste ayudarla a Morena como ese vecino que después sale. ¿Cómo nació eso de querer ayudarla? ¿Es porque sos papá, porque tenés una nena de la edad, porque la escuchaste gritar? ¿Cómo te surgió eso de involucrarte, que muchas veces lo pedimos todo el tiempo de las personas que se involucren y que ayuden a otro? Es que lo que pasa es que hay momentos que hay gente que no sabemos cómo actuar y a veces si reaccionás bien o mal. Es el momento. Tenés que estar en el momento. Damián, vos me dijiste que tenés hijos, ¿no? Sí, una nena. ¿De qué edad? Recién la hacía 16. Hacía dos minutos que le había viajado en el colegio. Es increíble. Me agarré el semáforo a la esquina y cuando estoy yendo para mi casa veo eso. Y fue lo que hice, pero tampoco... Perdóname, teniendo una nena de 16 años y habiendo sido testigo de lo que pasó con esta nena, ¿qué se te pasa por la cabeza? ¿Qué se te cruza por la cabeza? Eh, no sé. No, no, en ese momento no, no, no. No sé qué, no, no. ¿Damián? Son cosas que actúas desde el momento. Damián, perdóname, yo cuando veo la secuencia a mí me da la sensación que vos, y te lo digo con el más absoluto respeto, que vos querés atropellarlos a los delincuentes y justo ellos con la moto esquivan y se suben a la vereda. O sea, ¿fue así? ¿No fue así? ¿Me equivoco? Sí, sí, porque, o sea, cuando la nena superamente cae, yo no la vi, yo ya había pasado. Por eso fue que doy muchas alas y para encerrarle un poco. Y después... La adrenalina, además. Después cuando eso acelera, yo voy costeando la vereda y ahí uno, el de atrás, no sé si saca revólver. ¿Te apunta? ¿Te apunta con algo? ¿Qué pasó? Sí. O sea, no sé si tenía revólver o no. Damián, vos sos consciente que podrías haber sido una víctima más como la nena. O sea, si ese delincuente te apunta y te dispara. Sí, obvio. Después estaría... Ahora estoy pensando, bueno, mi hija va a perder el padre, pero no sé. Son momentos que no sé cómo uno reacciona. La idea tuya era ponerte a la pal para cortarle el paso. Porque yo veo que arrancás con el auto, la moto va por la vereda. No lo pensaste, ¿no? No, no lo pensé. No. Y por suerte no lo pensé. Fui, me frenaba, después doblé la esquina. Y bueno, ya después no vi para dónde fueron. Ahora, Damián, ¿vos qué ves? Un forcejeo, los viste a ellos muy agresivos. ¿Qué fue lo que a vos te lleva a no pensar en una situación y a ayudar a una nena? Yo estaba en la esquina, en el semáforo. Estaba el semáforo en rojo. O sea, lo viste todo. A doble semáforo, ya vi que la nena estaba luchando o la tenían agarrada, no sé. Y ahí fue que se cae, pero yo ya había pasado. Por eso fue que volví por mal atrás. Damián, te pregunto, vos dijiste antes, y no escuché mal, que comúnmente esto estaba pasando. Que veías a motos, o no sé si dijiste, ¿la misma moto ya había robado a otros nenes? No, la misma moto, no sé. No, no, eso no son ni idea. Lo dijo otro vecino, pero sí. Damián, siempre, siempre. Damián, decime las edades de las dos personas, más o menos. ¿De los delincuentes? Sí. Y no sé, tendrían 20 y pico de años. O sea, no eran menores. No, pero ¿qué edad más o menos? ¿22, 23, 21? ¿Más de 20? No, lo que pasa es que todavía estaba muy oscuro. Sí, siete y media, re temprano. No había amanecido. ¿Vos después volvés con el auto para tratar de asistir a la nena? Después de esa carrera que emprendés con los motochorros. Volví para atrás, después estaba otro vecino con la nena. Sí. Y vi que estaba como media mareada, bueno. Y después de ahí me fui, porque ya no pensé que... Está bien. ¿Cuánto tiempo pasó aproximadamente en ese momento en que vos volvés, ves a la nena que estaba así? No, 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 enseguida. Yo llegué hasta la esquina. Y vos te vas en el momento. Llegé hasta la esquina y volví. Los chorros, los dos chorros que ahora son asesinos. Los dos chorros que ahora son asesinos. Sí. ¿Hacia dónde escapan? ¿Hacia qué dirección? Doblan en la esquina en la calle esta de Ruth, Itapirú, y va como, no sé, o sea, en esa misma esquina. Parece dado. No, después no lo vi más. ¿Viste alguna otra moto de apoyo? ¿O era solo esa moto? No, no, no. ¿A tu nena la llevas siempre vos al colegio o alguna vez vas sola? Ella la acompaña hasta la parada, que es a una cuadra, pero igual, estamos ahí con miedo siempre. Pero eso... Tal vez es que la llevo yo, sino la acompaña. ¿Pero eso por qué? ¿Por estos hechos que estaban sucediendo? ¿O porque vos decidiste por seguridad acompañarla? No, 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 por todo eso que están pasando. Ahora, Damián, ¿dónde estabas cuando te enteraste la noticia? Imagino que volviste a tu caso, le comentaste a tu mujer, acabo de ayudar a una nena. ¿Qué te pasó cuando te enteraste? Acá está la mujer también. Ah, a ver. No, cuando llegué, después de ahí me tuve que hacer unas cosas. Y bueno, cuando llegamos ahora en el grupo de los padres acá del colegio, fue que nos enteramos de eso. Ah, te enteraste ahí. Bueno, Damián, te agradecemos mucho, ¿eh? Y otra vez te pido mil disculpas, ¿eh? Gracias. Listo, hasta luego. Gracias, Damián. Cami, vamos con las mamás. Queremos hablar con las mamás. Dale, vamos. No, me gustaría hablar con un papá que él es compañerita de Morena, la hija de él, ¿no? Me decías, fuera del aire. Sí, exactamente. ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Bueno, Carlos, te voy a comunicar en principio con el piso, preguntarte cómo te enteraste de esta noticia hoy a la mañana y, bueno, cuáles son tus sensaciones. Dolor. Y una impotencia porque yo me levanto temprano, le digo a mi hija despertate para irte al colegio, un poco que no quiere levantarse, se levanta y, bueno, al fin, llega el momento de venir, traerlo. Y después, cuando voy a mi casa, me entero por un grupo de WhatsApp de lo que está pasando. Al principio creímos que era un poco grave, que era un robo, de la cual después derivó que murió la chica. Carlos. Sí, te escucho. ¿Vos conocías a Morena? Buen día. No, particularmente no lo conozco, pero es compañera de mi hija que siempre me habla y me dice de ella también las cosas y son las dos compañeritas más, un poco más robustas que están en el grado. Y bueno, nada, personalmente no lo conozco. ¿Tu hija qué te contaba de Morena? ¿Cómo era ella? Hasta el momento, poco y nada, estoy hablando porque un poco también está, como todo, está un poco choqueada respecto a lo que pasó. No sé si todavía está tomando conciencia de todas cosas como chico, pero en algún momento seguro que cambia también, me diga algo. ¿Y de Morena qué sabía? El primo también, el primo... ¿De Morena qué sabía? El primo también que es... No, no, de Morena, yo principalmente no sé nada porque más siempre la madre o la tía le trae a la escuela y como yo trabajo también estoy en ese tema. A veces yo lo paso a buscar y todas esas cosas. Bien, ok. Te agradezco infinitamente, ¿eh? Gracias. Gracias. Cami, vamos con las mamás. Vamos a acercarnos a las madres que están allá. Sí, por supuesto. A ver, a ver, a ver, me voy a acercar acá. Acérquese un poco acá, ¿puede ser? Gracias. ¿Usted es mamá? Sí, somos mamá. Mamá de cole. Sí. Bueno, sí, Ana, morena. Era compañerita del otro sexto de mi hijo. Hoy mi hijo vio cómo le hacían RCP con su compañerito. Es un dolor re grande eso. Sabés que le quedan todo marcado a los chicos acá. ¿Qué entendiste cuando te enteraste de la noticia? Me puse a llorar porque es un dolor que te queda, porque te puede ser tu propio hijo, ¿entendés? Puede ser mi sobrino que viene acá también. Yo lo llevo a mi hijo, lo traigo en auto. Hola. Sí, lo llevamos otra vez. Sí, vamos y venimos en auto con mi cuñada, nos turnamos, no puede ser, porque no se puede caminar yo acá solo. Bueno. ¿Vos viste de morena a tus propios hijos? Mis hijos vieron cómo le hacían RCP a morena. Pero lo viste reflejado, la inseguridad que vive en nadie. No, hoy en día no se pueden, los chicos no pueden salir a andar en bici, como años atrás que salían los chicos. Yo venía, terminé en este colegio con mi marido, ¿entendés? Y nosotros veníamos solos, jugábamos en la plaza acá. Los chicos no pueden hacer esa vida ya. ¿Cuál es tu nombre? Vanessa. Vanessa los escucho. Sí, Vanessa, la verdad que es tremendo lo que vos contás, que tus hijos tuvieron que ver cómo le hacían RCP a morena. ¿Qué edad tienen tus hijos? Sí. Mi hijo tiene 11 años cumplidos. ¿Igual que morena? Y vio cómo le hacían RCP a la compañerita. Claro. Y si van, ella va a sexto A y él a sexto B. Y vos conocías... Van de excursiones siempre. Vanessa, ¿vos conocías a morena? Sí, así de vista conozco a los chicos. ¿Cómo era morena? ¿Me contás? Yo no sé cómo era la nena porque la verdad no tenía diálogo, pero son chicos buenos acá. Ellos juegan, juegan todos juntos, sé que juegan juntos. Sí. No, pero igual es un colmo. Hoy fueron morena, la otra vez la maestra de mi hijo. Le robaron a una cuadra y media, vive acá la maestra también. Y le dejaron el ojo a la miseria. Vanessa. Estás un mes, licencia, porque no puedes recuperar. Y es desgarrador, ¿eh? Y escuchamos tantas voces de tantas mujeres, de tantas mamás, con tanto miedo. ¿A quiénes ves como responsables si hoy tenés que hablar de responsables? Porque tiene responsables. A todo el gobierno, le he hecho. A todos los políticos que no ponen seguridad. Se pelean por quién manda acá, quién manda allá. ¿Por qué no se juntan y hacen algo por la ley? Por la inseguridad. El que roba tiene que ir preso. El menor, mayor, tiene que ir preso, loco. No pueden largarlo en una comisaría porque mató a alguien porque es menor. Porque ahora si es menor el que mató a Morena, lo largan. Exacto, exacto. Vanessa, te pregunto. El que mata tiene que ir preso. El que roba tiene que ir preso, loco. Tiene que haber justicia y tienen que cambiar las leyes en este país. Vanessa, te pregunto, tu nene de 11 años, ¿cómo está ahora con todo esto? Estaban llorando los chicos apenas llegaron, estaban todos los chicos llorando. Todos. Todos los chicos eran mal de llanto acá. ¿Y dónde están en la escuela? ¿Están contenidos? No, ahora están todos los chicos acá con carteles que digan justicia a Morena. Todos sus compañeritos. No, no, tenía hermanos. Vanessa, ¿qué sabemos de la vida de Morena? Para saber un poco más de ella. No, no sabemos. La verdad que no sé nada de la familia de Morena. Están preguntando si vino algún tío. Nadie, nadie. No vino nadie, obvio. Esa familia de ustedes está destruida. Vanessa, te agradecemos. Te mandamos un abrazo. No, gracias a ustedes. Dale, Cami, vamos con más mamás. Ahí dice que la que os quiera habló con... A ver, acá vamos a hablar con esta madre. Cuénteme usted, ¿qué estaba diciendo? No, porque mi marido estaba escuchando que hay una vecina que dijo que Craves está acá presente. No está presente. Dice que agarró dos motochorros y tiene una causa. Es mentira. Acá no manda nada, no hay seguridad, no hay nada. Ahora sí va a vallar para que nosotros no vayamos a reclamar a la comisaría. Y somos papás, no somos delincuentes. ¿Vos sos papás? Un nenito que viene a esta... Perdón, mamá de un nenito que vinaste con el... Sí, mi nene viene... Hoy vino a gimnasia a la mañana y cuando mi marido lo vino a retirar salían las compañeras de la nena llorando porque se enteraron que la nena falleció. ¿Qué te dijo tu hijo? No, mi nene me dijo, mamá, murió la nena y todavía no sabíamos. El colegio no había dicho que había muerto. Él sí sabían que estaban muertos. Mi sobrino estaba adentro y vieron cuando lo hacían RCP. La nena estuvo más de 40 minutos para que venga una ambulancia. ¿Cómo le vas a explicar hoy a tu hijo lo que sucedió? Él está acá, ahora está viendo, porque hoy fue morena, pero puede ser cualquiera. Él ahora está acá con los primos, compañeros, todos, familia, tías, todos estamos acá. Además... Porque nos puede tocar a cualquiera. Él también ve la realidad, sabe que no son libres de ir a ningún lado solos. Recién veíamos que llegaba un patrullero al lugar y la indignación de ustedes. Sí, sí, porque esto fue a la mañana, a las 7 de la mañana y mirá a qué hora vino, al mediodía, vino ahora. Si qué va a hacer, nosotros no vamos a hacer nada. ¿Hay patrulleros presentes en el ingreso al colegio? No, no hay patrulleros, no. Ni en el ingreso ni a la salida no hay en ningún momento patrulleros, no. Hoy hablábamos de corredores seguros, eso tampoco. Nada, los nenes, ¿sabés cuál es el corredor seguro? De que ellos salgan del colegio y corran hasta la parada de Marcos Avellaneda para no perder el colectivo. Mi nene sale a las 6 y media, hay días que salen 6 y media. Ya es de noche ahora acá. Imagínate enfrente de la plaza y del corredor seguro correr hasta la plaza. ¿Puedes decirle a tu hijo que no lleve ni siquiera teléfono celular ni nada? No, no. No sirve de nada porque no tenés nada y ellos te golpean por no tener nada. Así que no sirve de nada decirle que no salgan con celular. ¿Qué le podían sacar de una mochila? Una carpeta, un libro, ¿qué más le podían sacar? Nada más, nada más, le arruinaron la vida, pobrecita. ¿Eh? Venía a estudiar. Es difícil ponérselo en el lugar de la familia de Moreno. Ella es del otro sexto y tranquilamente podía haber sido ella. ¿La conocías a la familia de Moreno? ¿La conocés? No, no, pero mi nena sí la conocía. ¿Puedo hablar con ella, Cami? Nada, ella se puso a llorar, ¿qué me va a decir? ¿Cuál es tu nombre? Evelyn. Evelyn, te voy a comunicar con la... Gracias, Cami. Hola, Evelyn. La verdad que te vemos destruida. Destruida como deben estar todas las mamás que están ahí acompañando fundamentalmente a todos los chiquitos. Porque lo más duro es decirle a los chiquitos y explicarles lo que incluso ellos vieron. Porque nos decía recién otra mamá que los nenes vieron cuando le estaban haciendo RCP a la nena. Sí, porque fue justo en el horario de entrada del colegio. Por eso estaban todos los chicos y los chicos vieron. ¿Dónde le hacen? ¿Qué la ingresan al colegio? ¿Le hacen RCP adentro del colegio? ¿La ambulancia cuánto tiempo tardó? Digo, ¿por qué terminan? Ingreso, exactamente. ¿En el ingreso de la escuela le terminan haciendo el RCP? Sí, la nena estaba, claro, la nena estaba llegando al colegio y media cuadra la arrastró la moto y la gente que la pudo agarrar, traer a la nena, la trajeron al colegio. ¿Vos tenés nenes de qué edad? Tengo una nena de la misma edad de morena, va al otro sexto. Al otro sexto. Y una chiquita de nueve. ¿Y vos la conocías a morena? Sí. No, yo no, pero mi nena sí. ¿Qué te dice? ¿Y qué te cuenta tu nena de morena? Nada, ella se pone a llorar, no me dice nada. No puede. No, ¿no sabés qué decirme? Tenía hermanitos, morena, ¿sabés algo de la vida de ella? No, no, la verdad que no lo sé, si tenía hermanitos o nada. Lo que vos recién nos relatabas es la quinta hora, ¿no? Me dicen que morena era alumna de la quinta hora, por eso también los chicos están muy protegidos. Claro, ellos entran siete y media y salen doce y media. Exactamente, pero acá lo tremendo de todo esto es que hoy fue morena, pero podía haber sido otra de las nenas. Podría haber sido cualquiera. ¿Vos te imaginaste que podía haber sido mi sobrino, podía haber sido mi hija? Exacto, podía haber sido tu propia hija. Eso es lo peor de todo, y esto, la inseguridad, lo venimos pidiendo hace rato. ¿Y quiénes son los culpables? ¿Quién era el taxi maestra desde antes de las vacaciones de invierno? ¿Por qué? Porque a la maestra la robaron, la arrastraron, le dejaron el ojo negro y le provocaron un desprendimiento de retina. Ahora, ¿cómo se sigue así? La maestra está con licencia. ¿Cómo se sigue así con tu nena? A otra maestra, de otro grado, le robaron de la misma manera, la golpearon y nunca hacen nada. Nunca pusieron un patrullero, nunca pusieron nada. Ahora, ¿ustedes cómo van a seguir? Venga, venga, acérdese, Vanessa. ¿Qué pasó? Vení a este lado. Sí. A ver, ¿qué me... Es Morena, el padre era, y la hermano, y la mamá vive en Salta, me parece. ¿Por eso estaba con la abuela? Por eso, porque el padre hace una semana no la podía traer porque empezó a trabajar el hombre. La madre vive en Salta. La traía la abuela a Morena. Es que no puede venir ni con nadie, ya ni un menor podemos salir, ni los grandes con los chicos. Nos habían dicho, la nena vive a una cuadra y media. Por eso es que la nena venía sola. Tiene un hermano. Oye, va a ver si con la abuela. Dijeron ahí, un hermano, el papá y la mamá vive en Salta. Y viene en Salta. Yo no me quiero poner... Una cuadra y media del colegio, Charlie. ¿Cómo no vas a poner un policía en la esquina si te están diciendo todos los vecinos, todas las madres, como Evelyn? Lo estamos pidiendo hace tiempo. ¿Qué esto pasa? Yo no puedo creer. Hace tiempo lo estamos pidiendo. Y me quiero poner en el lugar de la abuela. Porque el día que le robaron a la maestra estaban también los chicos. Escuchame. Estaban también los chicos cuando le robaron a la maestra. No se reintegró todavía la maestra. Yo no me quiero poner en el lugar de esa abuela. No, no. Que siempre la acompañaba. No, porque incluso está con ataques de pánico. Yo no me quiero poner... De la paliza que le dieron a la pobre maestra. Escuchame. No me quiero poner en la situación de esa abuela que siempre la acompañaba y justo hoy no lo hizo. Porque debe estar peor que nadie. Porque se debe incluso hasta sentir responsable. ¿O no? Esa culpa. Se debe sentir, sí. Tal cual. Tal cual. Es así. Tal cual. Pero no es la responsable, Evelyn. Acá hay otros responsables. No, no. Hay otros responsables que no hacen nada. No hacen nada. Te agradezco mucho. Esa es la realidad. Porque eso no lo pedimos ahora. Hace rato ya venimos pidiendo esto. Te agradezco mucho. No, muchas gracias. Y te mando un abrazo. Pero seguimos con más mamás. Son terribles. Veo más mamás, Cami, atrás de esta mujer con la que hablamos con carteles incluso. Desgarradora. Sí, acá hay una mujer con cartel. Te acercaste, sos vecina, sos mamá del colegio. No, yo no soy mamá del colegio. Sí vine al colegio cuando era chica, pero vivo acá un par de cuadras. Y es rutina de todos los días. Nosotros en la cuadra tuvimos que poner alarma, los vecinos contratar seguros y poner cámaras en las casas, porque hasta dentro de las casas pasan. Hace un par de años lastimaron a unos abuelos que viven ahí. Y bueno, por eso optamos por poner alarma. ¿Cómo te enteraste de la noticia conocida a la familia de Morena? No, me enteré por una vecina que trae a los chicos acá y aparte por una amiga. Y ahí empezamos a correr la voz para que vengamos, porque la verdad que tengo una nena de 14 años y no sale a ningún lado sola por miedo. Tengo que llevarla al colegio, tenemos que, si vamos a comprar, vamos con ella. Nunca, no podemos vivir así. ¿Tenés miedo a que sea la próxima Morena? Claro. No, es todos los días. Es todos los días. La otra cuadra que pasan los colectivos, desde las 4 de la mañana a cualquier hora, 1, 2, 3 de la tarde, es robar a toda la gente, a la que esperan los colectivos, que es moneda de todos los días esto. Sí, Sofía. No, es terrible. Mientras vamos con otra mamá, Marote nos va a ir actualizando. ¿Qué se sabe de la moto, Marote? Bueno, justamente está, bueno, más allá de toda la investigación que hay encima de esto, lo que tengo yo, el detalle que tengo es que ya hay indicios de dónde son y dónde se ocultarían los motochorros. Seguimos con vos, Camilén. Ya están estos indicios. O sea que abría un operativo cerrojo. Sí, abría un operativo cerrojo. Abra con vecinos, familiares. Buen día, es una mera formalidad. ¿Conocías a Morena? Era hija de él, era compañera de mi hijo. No puedo hablar, disculpa. Morena era compañera de nuestros hijos. Bueno, yo fui una de las que ayudó a Morena a ingresar al colegio en el estado en el que estaba. Estaba lastimada, estaba inconsciente. Le ayudamos a tratar de sacarla. La ambulancia tardó 40 minutos en llegar. La policía también. Y uno hizo lo que pudo. ¿Cuál es tu nombre? Florencia. Florencia, los va a escuchar Florencia. Ella, bueno, vos estuviste ayudando en el RCP. Sí, sí, no, en el RCP no, yo ayudé a lo que fue el traslado de la nena hasta dentro del colegio, porque no sé lo que es un RCP, no lo sé hacer, pero mamá de otro compañero que también... ¿Viste la situación e intentaste ayudarla como pudiste? Exacto, llamamos a dos mamás que son enfermeras, la ayudaron, una le hizo el RCP, la otra la ayudó a posicionarla como estaba, que fue la que le descubrió, creo que se llama hematoma, ¿no? Un hematoma que le descubrió. No fue la ambulancia la que le hizo el RCP, sino una mamá del colegio. Otra mamá. Cuando la suben a la ambulancia, el mismo de la ambulancia le pide que por favor se sube, se sube, que le siga haciendo RCP. Florencia. La llevaron al hospital más cercano a que se le evita. ¿Y cómo fue ese momento para vos? Sí, sí. Vos seguramente no entendías nada de lo que estaba pasando. Angustiastísimo, angustiastísimo, porque yo me acerco a la nena y le veo la remera de egresado, es que la misma remera que tiene mi hija hoy en día, me agarró una desesperación, la removí para todos lados para ver quién era, porque no la identificaba de cara, le doy vuelta y decía Morena, lo miro al vicedirector y le digo, Marcelo, es Morena, es Morena, es Morena de sexto A y la levantamos y la trajimos hasta el colegio como pudimos. Tremendo. Vos decís que tenía... La nena convulsionó dos veces. Florencia, vos decís que tenía un hematoma, ¿dónde tenía la hematoma? En la espalda, en la espalda, desde la columna hasta la cadera aproximadamente, la mamá de esa enfermera que es la que la revisó y la dejó en la posición para que si convulsionaba o algo pueda hacerlo tranquila y tratar de ayudarla, ¿no? Porque nosotros también teníamos que llevar a los otros chicos al jardín. En ningún momento de que vos entraste, Florencia, y le hicieron RCP y demás, ¿en ningún momento Morena reaccionó? Morena reaccionaba, me unieron cuando estaba en la calle y reaccionó, porque le hablábamos y Morena nos decía que se sentía mal, que se sentía mal, y cuando la empezamos a levantar para llevar a la escuela ya no hablaba. Pero ponele, una de las... creo que fue Ana, ¿no? Se acercó, dice que le tocaba la mano y la nena no podía porque le costaba muchísimo respirar. Ah, claro. Le movía la mano y la nena le movía la mano. No, por eso que le movía la mano. Tenía un hematoma desde la cadera hasta toda la espalda. O sea, ese fue el brutal golpe que le dio contra el pavimento. Porque lo que podemos... Estos pedazos de turro. Exacto, exacto. Porque lo que vemos en el video es que le ayuda un vecino. Ustedes se acercan ahí, ella estaba más o menos a una cuadra del colegio, y cuando la traslada, ¿qué se encuentra? No, no, estaba a mitad de cuadra, porque fue, a ver, estábamos acá al colegio, allá a mitad de cuadra, que es la puerta del jardín, estaba la nena tirada en la vereda del frente. Ahora, ¿y la ambulancia tarda 40 minutos y le termina siendo...? La arrastraron prácticamente en media cuadra, porque la moto pasa por acá y la arrastra. Porque en el video se ve prácticamente como la arrastran a la nena. Florencia, ¿y cuando se la lleva la ambulancia, todavía Morena estaba con vida? Cuando se la lleva la ambulancia, estaba con vida, estaba más inconsciente que con vida, chicos, que les voy a ser sinceros. Pero sí, tenía vida y la policía lo único que decía, cálmense, cálmense, córranse, no hagan espacio, no sabían qué hacer. Ahora es insólito que pase esto a media cuadra del colegio. A media cuadra del colegio, por favor, es una injusticia. Es una locura. Gracias, Florencia, te agradecemos. Es una locura. Seguimos como mamás. No, muchas gracias. Mirate, Cami, lo importante es que son las mamás. ¿Vos también sos mamás, en este caso, de una nena o de un nene que viene a este colegio? Un nene y una nena. Un nene de sexto y una nena de tercero. Sexto, del mismo grado que Morena. Sí, pero del otro grupo. ¿Conocías a la familia de Morena? No, no la conocía. Pero sí le vi a la nena como estaba y estaba muy mal. ¿Vos llegaste a verla a Morena? Nosotros lo vimos cuando le trajeron las mamás y le vimos acá dentro de la escuela como estaba. Estaba muy mal. Ella se fue inconsciente de acá. La ambulancia tardó casi una hora y nada se pudo hacer por ella. Claro, me imagino la desesperación de intentar ayudarla como podían. Como mamá uno se desespera porque vos ves la cara de tu hijo en esa criatura. Claro. Y saber qué pasa todos los días, no es cosa de qué pasó hoy nomás, no. Esto es concurrente a vecinos, a mamás, a las mismas maestras, a los alumnos. Primaria, secundaria, no perdonan horario. No tienen horario para robarle la vida a una criatura. Hay un menor que está visiblemente conmovido, me imagino que en este caso es un compañerito, ¿no? O sea, es un compañero, es de sexto B, pero son grupos unidos. O sea, si bien sexto A, sexto B son grupos diferentes, son chicos que son unidos. Pero aparte lo tremendo de todo esto, Cami, es que ellos vieron, ellos vieron, los propios compañeritos vieron cómo le hacían el RCP a la nena. Como otra mamá, Cami, que es lo que a mí me importa porque otra mamá le estaba haciendo RCP a Morena. Tremendo. Que te conmueve hasta las lágrimas escuchar a este nene gritando diciendo no hicieron nada. Un nene de 11 años. No, 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 realmente pocas cosas tan fuertes como la que acabamos de ver, la verdad que obviamente no lo podemos enfocar, pero es tremendo. Tremendo. Cami, Cami, estoy viendo ahí a una mamá que está abrazada, una campera azul. No sé si la ve. Son nenas, no, son nenas. Ah, ¿son todas nenas? Sí, 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 son nenas. Son egresados. Son egresados. No sé si me dejan ponerle el micrófono, yo lo pongo. Sí, sí, hay un nene, Cami, no hay problema, nos autorizan. Bueno, perfecto, voy a acercarme al lugar entonces, déme en un segundo, a ver qué dice la nena. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Priscila. Priscila. Es que son amiguitas de siempre con More. Sí, sí. Era como mi hermana ella. ¿Cómo era More? Era buena, graciosa, siempre jugaba conmigo. Yo, yo la amaba mucho, no puedo con tanto dolor. Mi amor, ¿y venías siempre solita al cole o solían acompañada? A veces venía con el papá en moto. ¿Y el papá tenía que trabajar hoy? Y hasta que un momento dejó de venir con el papá y venía sola. ¿Muy lejos tenía que caminar mucho? Vivo acá cerca de la Cuba, ella. Y bueno, no, no sé bien, seis. ¿Vos la viste, te la cruzaste antes de entrar al cole? No, porque nosotros vinimos, yo la despedí a ella en la puerta. ¿Usted es la mamá? Sí, la matricina. Y como escuché que habían robado una chinena que estaba tirada, pensé que era otra, pero como le vi la remera, me di cuenta que era compañera de ella. Entonces, sí. Entonces la agarré, ayudamos a traer la UPA con el director y unas porteras. Y bueno, yo le decía, calmate, calmate, More, soy la mamá de Priscila, porque ella viene a mi casa. Calmate, soy la mamá de Priscila. Le digo, quedate tranquila. Y bueno, se desesperaba ella. Esperamos la ambulancia, pero yo me tenía que ir y se quedaron una enfermera. ¿Es la mamá que la pone de pie? ¿Es usted la mamá que la pone de pie? No, 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 no sé quién es. La mamá tan salta. Los papás. No, tampoco. Yo cuando fui estaba el director, una portera y no sé quién más. Después salieron las maestras que hicimos llevar en el coche, pero no querían llevarlo por que le pase algo. ¿Algo morena? Nada, se desesperaba, tiene un raspón en la espalda. Priscila, More, ¿vivía con su abuelita y su papá? Sí. Los papás se separaron, se quedó ahí unos días con el papá. Con el papá y la abuela, más. Bueno, sí, con el papá y la abuela. ¿Y es por eso que ella entonces venía solita? Digamos, ¿la venía a buscar a alguien y la traía al papá? Pero ahora no sé, perdí. No sé qué pasó ahora que ella vino sola. No puede porque trabaja el papá. Me pareció raro que esté sola, eso es lo que me pareció a mí. Sí, porque normalmente venía acompañada. Claro, siempre la trajo el papá de la moto. Por la mayoría de los chicos, me imagino, ¿no? Sí, sí, todo bien acompañado. Contanos, por favor, ¿qué fue lo que te encontraste cuando llegaste? Que estaba la nena débil ahí en la calle, no se podía parar. ¿La reconociste que era ella? ¿Te diste cuenta quién era? Yo pensé que era otra y cuando me dicen el nombre, bueno, yo la conozco. Sí, ¿y te acercaste a ella? Se la ayudé a levantar, éramos cuatro, agarrándola. ¿Era estaba consciente, perdón? Que no le quisieron que suba el auto por el miedo que le pase algo a la nena. Una maestra se ofrezó a llevarla. ¿Te querían esperar la ambulancia? Sí. ¿Dató mucho en llegar la ambulancia? Mirá, yo me quedé hasta las 8 menos 10 porque me tenía que ir urgente. No me pude quedar. Tardó, tardó una banda. Y cuando llegó la...